Hola, hoy vamos a ver cómo es posible que el agua tan importante y necesaria en nuestras vidas llegue a los hogares de Uruguay. Para empezar, tenemos que saber que OSE potabiliza agua dulce, que es un recurso muy escaso. Las fuentes de agua utilizadas pueden ser ríos, arroyos, lagos y lagunas. O subterráneas, que es agua que se extrae de abajo de la tierra mediante perforaciones. En la primera etapa, se toma el agua del río a través de caños que cuentan con rejas para no dejar pasar ramas, bolsas o cualquier objeto de gran tamaño. Luego, el agua pasa al desarenador, que sirve para sacar arena. El tratamiento del agua comienza cuando ingresa a la cámara de mezcla, donde se agregan diferentes productos químicos, como carbón activado en polvo, que atrapa y elimina contaminantes del agua. También se agrega sulfato de alumina, que hace que pequeñas partículas se junten formando partículas más grandes. Las partículas más grandes caen por su peso hacia el fondo de las piletas. Luego de esto, el agua es mucho más clara y limpia, pero todavía no es potable. El agua clarificada pasa a los filtros que tienen tres capas. Una de antracita, una de arena y una de grava. Allí quedan los microorganismos que no se eliminaron en las etapas anteriores. La última etapa es la desinfección y consiste en el agregado de cloro. Luego de un tiempo de contacto entre el agua tratada y el cloro, ya tenemos agua potable. Comprobada la calidad del agua potable en los laboratorios, se envía a depósitos para luego llevarla a los hogares de Uruguay. Una vez que utilizamos el agua ya sea en el baño o la cocina, debe salir de nuestras casas mediante lo que conocemos como saneamiento. Estas aguas también reciben tratamiento para que vuelvan a los ríos y no contaminen. Este es el ciclo que cumple el agua desde que sale de los ríos, pasa por las plantas potabilizadoras, llega a nuestras casas, pasa por plantas de tratamiento y vuelve al río. Espero que les haya gustado y recuerden que el agua es muy importante y tenemos que cuidarla juntos. Gracias.